12 y 40 minutos del mediodía, continuamos con la emisión Meridian, en este momento iniciamos la entrevista de este día y bueno, para eso le damos la bienvenida al diputado a la Asamblea Nacional, José Brito, bienvenido diputado, como está, un placer tenerlo por acá, feliz, bendecida tarde. Y bueno, que además ya estamos en la recta final de lo que va a ser el referéndum consultivo, a pocas horas ya, bueno, veíamos la activación incluso de lo que es el Plan República para todo este proceso electoral, que además, bueno, de verdad que ha surgido una campaña, lo que ha sido Venezuela a toda cuenta y usted su opinión, sobre toda esa campaña, además luego del simulacro que pudimos apreciar el 19 de noviembre, cuál es su percepción y qué, o sea, qué espera lo que es usted, bueno, también el partido, además que usted es candidato presidencial en primero Venezuela, ¿qué esperan ustedes para este domingo 3 de diciembre del pueblo venezolano? Yo vengo llegando de una amplia gira por diversas partes de Venezuela, estuvimos no más ayer en el estado de Bolívar, Sucre, Nueva Esparta, Cogedes, Yaracuy, Trujillo, Aragua, Carabobo, en fin, del Tamacuro, y yo lo que percibo en la calle, algo importante que me llama la reflexión, que el pueblo puede darnos una lección a la clase política en todo su contexto y lo vengo observando desde el pasado simulacro, yo participé en el simulacro y me conseguí una señora que me decía, ¿cómo estás? ¿cómo estás? todo año que no te veía, otra que me decía compañero, otra que me decía camarada, compatriota, eso me obligó a tener que decir que el sinónimo de compatriota es paisano, es paisana, entonces quiere decir que podemos coexistir, podemos convivir, pero que además nos pueden dar una profunda lección porque lo que siento en la calle es que más allá de que algunos están pensando desde las vísceras y no desde la razón, desde el corazón para la razón bueno, que hay un sentimiento de la gente en la calle de defender lo que históricamente nos pertenece y sobre todo porque bien infeliz de aquel que dice de donde apareció de la noche a la mañana ese patriotismo, es que la venezolanidad, el sentido nacionalista se lleva en el corazón y se habla desde el corazón para la razón, de tal suerte que hoy lo que veo es una llamada consulta referendaria que tiene un propósito que no tiene rostro ni partidista ni tiene rostro ideológico pero que además debo decirlo, creo que es la primera vez que lo señalo en un programa de televisión recordemos que sobre el gobierno de Nicolás Maduro, internacionalmente había o existe aún todavía un celofán de ilegitimidad, es decir que si es ilegítimo, eso dio pie al interinato, algo absurdo, adyecto que ya gracias a Dios culminó, terminó ese episodio de Guaidó yo creo que las acciones que vienen, no podrá mañana decir cualquiera bueno, es que fue una acción deliberada, una acción unilateral por parte del gobierno de Nicolás Maduro no, fue una acción además autorizada, un mandato del pueblo venezolano que además es un mandato que ni es belicista ni es guerrerista Venezuela no tiene ni vocación belicista ni guerrerista además creo que de manera responsable nosotros nos hemos mordido al peine de la provocación de transnacionales petroleras como el ExxonMobil que a través de sus mandaderos, a través de sus muchachos, de sus nuevos empleaduchos como el presidente Irfan Ali y el vicepresidente Barra Gadeo bueno, que buscan provocar, colocando, yo que conozco un poquito esa zona porque soy anzuatigense, pero además conozco mucho la geografía del Estado de Bolívar colocando allí en la serranía de Pacaraima bueno, una bandera que por cierto pretenden despojarnos del Estado del Tamacuro que pretenden despojarnos de, inclusive de Tumeremo porque el laudo arbitral de París bueno, te robaba hasta Tumeremo que Tumeremo es una población del Estado de Bolívar y ahí hay un trafondo un trafondo geográfico y un trafondo económico el trafondo geográfico, que todo lo que tiene que ver con la salida al Atlántico todo lo que tiene que ver con los descubrimientos en materia energética y minera que hay allí bueno, ha traído que estas transnacionales han comenzado a doblegar por la vía crematística a parte de la clase política o a la totalidad de la clase política guyanesa y nosotros sabemos distinguir lo que es Guyana, el pueblo guyanés es un pueblo hermano yo que vengo a Anzuategui donde hay guyaneses por doquier hay barrios que son constituidos en el Tigre que son casi, por ejemplo hay sectores, como oficina 1 de cada 10 familias, 8 son guyaneses nosotros los venezolanos no somos xenofóbicos nosotros los venezolanos somos el único país donde conocemos a alguien en la mañana y en la tarde decimos mi pana, mi hermano, mi amigo pero realmente nosotros tenemos que poner en contexto lo que ocurre, aquí no se trata de un apoyo a tal o cual gobierno aquí no se trata de un apoyo a las cúpulas aquí se trata de defender lo que es nuestro y por eso nosotros hemos sido muy claros no nos hemos quedado solos en el decir voy a votar el 3 de diciembre hemos ido de manera enérgica, decidida a hablarle a esa Venezuela profunda que sufre, que padece, que tiene expectativas pero también de decirle es hora de comenzar a defender lo nuestro claro diputado y además que se siguen adheriendo bueno, estábamos viendo hace un momento las declaraciones también de Enrique Capriles quien también está apoyando lo que ha sido este referéndum bueno, diversos dirigentes de oposición que bueno, en un principio no se habían pronunciado y a estas alturas están ya también apoyando lo que es la defensa del territorio sequivo también el día de hoy se está realizando un simulacro en diversas instituciones educativas donde los jóvenes están participando ¿qué le parece a usted esta iniciativa que tuvo además también el Ministerio de Educación que está apoyando este proceso para que los jóvenes que además, bueno como quien dice, pues no tenían ese conocimiento a ciencias ciertas de lo que estaba ocurriendo en Guayana mira, fíjate que lo interesante de esto yo estaba en tercero o cuarto grado yo recuerdo a mi maestra que me hablaba de los laudos arbitrales y recuerdo el laudo arbitral de París el acuerdo de Ginebra del año 66 y he visto un marcado interés de la gente y tú lo observas cuando hay un auditorio conectado estábamos en Barcelona y había más o menos como 2.500 personas en donde estábamos y nadie estaba distraído, ni siquiera mirándose todo el mundo, mira, concentrado y cuando hablábamos decíamos Venezuela el sequivo es tuyo, es mío, es de ella, es de él, es de todo la gente voluntariamente se levantaba con energía de tal manera que sí hay un sentimiento profundamente nacionalista, venezolanista así como la venezolanidad, así como es la arepa es la yaca, es la vinotinto es el arpa, cuatro y maraca es también un territorio que nos decían son en reclamación yo recuerdo una de mis hijas en una oportunidad que me trajo un mapa mocho y le dije, así no es el mapa, hija el mapa es completo, ni siquiera yo siempre tenía diferencias luego cuando yo estaba en el liceo decía, es que yo no me gusta el mapa ni siquiera con las rayitas no es son en reclamación es nuestro territorio nuestro territorio que han pretendido de manera fraudulenta despojarlo y fíjate, yo siempre digo que cuando tu adversario se está equivocando déjalo que se equivoque y cuando tu adversario está trastocado, está alocado algo estás haciendo bien el hecho de que Guyana con esa transnacional ExxonMobil vayan a esos borregos de la Corte Internacional de Justicia a propiciar una decisión pasado mañana, el viernes a la una de la tarde una decisión para pretender suprimir los efectos del referéndum consultivo quiere decir que ellos saben lo que viene saben lo que viene porque mañana no pueden decir que es Nicolás Maduro de manera unilateral es el pueblo que autorizó un conjunto de medidas que repito ni son guerreristas ni son belicistas porque la primera pregunta se refiere que nosotros reconocemos el territorio como tal que nos pertenece la segunda pregunta se refiere fundamentalmente que nosotros nos apegamos al acuerdo de Ginebra la solución del diferendo del año 1966 la tercera pregunta se refiere a que nosotros jamás ni gobiernos pasados ni presentes y espero que los futuros tampoco a reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia la otra pregunta se refiere a que nosotros somos un país soberano y como tal creemos en la autodeterminación de los pueblos y la quinta pregunta con la cual me identifico ampliamente que es la creación del Estado 24 que es la creación del Estado Guayana Esequiba ahora tenemos que pasar de la retórica porque estoy convencido que habrá una participación masiva de venezolanas y venezolanos ahora debemos pasar de la retórica a los hechos y pasar de la retórica a los hechos es que de una vez por todas pasemos a la ocupación del territorio pero también sobre todo es sentar a los que hoy se comportan como unos malagradecidos porque debemos recordar que desde el pacto de San José en lo que llaman Cuarta República y en la Quinta República el CARICOM todos esos países incluidos Guayana bueno recibían trato preferencial en cuanto a la política energética y suministro de petróleo como tal hoy ceden al poder crematístico de transnacionales y se olvidan de la condición geopolítica y geográfica que tenemos fíjate que ambos pueblos el pueblo venezolano y el pueblo guayana yo oí una declaración de unos señores guayaneses taxistas por cierto que interrogaban y él decía pero es que si somos hermanos nos divide solo un río es decir que la parte este en mi país la parte oeste es Venezuela nos divide un río y como nosotros de manera consensuada no podemos ponernos de acuerdo lo decía un taxista en Guyana de tal suerte que es una clase política corroída y yo deploro que lamentablemente ya llegará el momento de dar nombre que algunos aquí yo no sabía que hablar de hasta el final que al final era ponerse al lado los intereses de Guyana del gobierno de Guyana que al final hasta el final era ponerse bajo la sombra de los intereses de la ExxonMobil yo no sabía que hasta el final era ponerse bajo los intereses del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica lamentablemente lo que digo es que para algunos Venezuela es el poder hegemónico el poder crematístico de las transnacionales para la gran mayoría afortunadamente y de los que estamos aquí Venezuela la sentimos en el corazón y del corazón le estamos hablando de la razón bueno diputado verdad que muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy en esta entrevista que bueno estaremos a la espera también de lo que determinará la Corte Internacional de Justicia este viernes que bueno sin duda alguna pues el pueblo el domingo estará dándole una respuesta a todas estas instituciones a todas estas organizaciones mundiales que están apostando a como que dice pues a que un conflicto que ocurra aquí entre Guyana y Venezuela pero bueno muchísimas gracias por acompañarnos ya lo tendremos más adelante con nosotros y bueno ya a esta hora vamos a hacer nuestra tercera pausa y al regresar más noticias en materia internacional y deportes más noticias más noticias Gracias por ver el video.